¡Suscríbete! Corre, corre, suena Suena la sirena Corre que suena la sirena Corre acá que te queme la suela Queremos libertad y no condena Pa' que la mamá no tenga pena Mucha gente cumple condena Detrás de los muros tienen pena La familia la tienen fuera Y alguna hasta se corta la pena Capucho con guantes Vamos al delito Yo no abro no grito La saco y bailas como el farruquito Marsella 36 está mi ciudad Esto es como el GTA Esto no es una can sola Todo esto es realidad Tú no sabes lo que he vivido Tú no sabes lo que he pasado Cuando yo tenía cuatro añicos Mi padre se lo llevaron esposao Muchos recuerdos tengo acumulado Mejor que yo no abri y me quede callao Y me quedo ya esquilla en mi barrio Fumándome un borro de tres filtrao Lucha que lucha por la libertad Corre que suena la sirena Corre acá que te queme la suela Queremos libertad y no condena Pa' que la mamá no tenga pena Mucha gente cumple condena Detrás de los muros tienen pena Las familias la tienen fuera Y alguna hasta se corta la pena Corre que suena la sirena Corre acá que te queme la suela Queremos libertad y no condena Pa' que la mamá no tenga pena Mucha gente cumple condena Detrás de los muros tienen pena Las familias la tienen fuera Y alguna hasta se corta la pena Cabildo y tran 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 Los hundunares iban detrás Nadie la con los niños Que a mi no me pasa na' Cabildo y tran 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 Los hundunares iban detrás Nadie la con los niños Que a mi no me pasa na' Libertad o condena Un día dentro y otro fuera Algunos en el pie en la pulsera Y otro también pasa la frontera Un tema por la carretera Si hay contropasos por la acera O es que yo vivo ya a mi manera Y tengo mis pasas por bandera En el patio de la cárcel Hay un charco y no ha llovido Son las lágrimas de un preso Que ha entrado y no ha salido Si tu ves un preso durmiendo No lo intentes despertar Seguro que están soñando Con que le des la libertad Corre suena Suena la sirena Corre, corre suena Suena la sirena Corre, suena Suena la sirena Corre, corre suena Suena la sirena Corre que suena la sirena Corre hasta que te queme la suena Queremos libertad y no condena Pa' que la mamá no tenga pena Mucha gente cumple condena Detrás de los muros tienen pena Las familias las tienen fuera Y algunos hasta se cortan las venas